Música Mira, pusiste a las 3 de la mañana No, yo es de esa onda, si, igualito es de noche Después le cambió la hora y el clima se pone de día, weón Ah, bueno, déjala así entonces ¡Estoy fuera! Esta es la vencida, viejo Vamos a terminar esta La vencida, ajá La reiniciaste ¿Qué cosa? ¡Sus de armadura! No Pensé que habías reiniciado la munición ¡Un revés! ¡Estoy rotiando, viejo! ¡No te pegué! No, sí me pegaste, el muñeco saltó un par de veces Yo no he cargado la victorama Esto significa que todavía tengo un tiempito más Marico, weón Me gustan las rojas No sé si se ve enteresa Pila que te meto Se ríe ¡Si! ¡Ah, es algo que no tengo! ¡Viva! ¡Lo jodos! ¡Lo jodos! ¡Viva! ¡Lo jodos! ¡Lo jodos! ¡Lo jodos! ¡Lo jodos! ¡¿Hijo, weón?! ¡Hijo! Go 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 I'm out Ready Awaiting orders 2000m Si va Márcala de aquí donde nos vamos a lanzar ¿Donde mismo? Claro viejita Bueno, on your mark Ah bueno No puedo marcar porque me voy a tirar Dale, dale, tirate, ya me lanzo Wow Running low on ammo I have been able to deal with you, but we have another Joda, tú abriste esa vaina a 20m del piso Ahí está el carro, viste Eso sí ya lo vi Que le den las luces rojas Está en la carretera A la derecha Intercepción Fin Deberín ¿Qué? Oye, yo sé que prendí en más No, eso tiene que hacer un chip del sautón para caída Electro, el carro está en Sur 160 180, 170 Sur 160, 170 Se le dan las luces traseras Se lo puedo marcar con el láser si quieres Dale, marcalo, pues Pero para cargándolos de llorita Bueno, ese no tiene torreta No, no, no Déjalo ahí Vamos a matarlo a Maximiliano primero Ahí está, pero ¿viste el carro? A ver, marcalo para ver Sí No, pero ese es el que siempre está parado ahí, ¿no? Ahí no había carro, el otro está estacionado más adelante y apagado No tiene nadie El que tiene torreta llega Después que sabotea Déjame poner una milla buena aquí Carteluda Aquí tengo el machingún de la izquierda Aquí Tengo caraotea de guán ¿Qué está adentro? Piquín, piquín, piquín ¿Caraotea loca? Está a 215 metros Y aquí tengo el que está en la torre alta, ya, del lado izquierdo Ese es el que tengo yo Ya, déjame cambiar la mira y le damos Si tienes en buena posición Dale tú y yo busco al otro Aquí está de frente Que también lo tengo a tiro Por lo mismo Tanto a él como al cagapalo que tiene al lado 253 metrillo Calibro a 300 para los panas Marico, pero si lo pelo me va a encender, ¿oyos? No puedo fallar Es vida o muerte Bueno, avísame ¿Qué va? Bueno, estoy listo Ya, déjame ver si me puedo Si me puedo Comerir con un murito que está aquí más adelante Porque es que si lo pelo Me va a encender Lo tengo completamente de frente El que está adentro, dices tú No hagas mucho disparo Haz dos o tres para matar y ya Para que estos tipos no nos descubran todavía la posición Cerca del carro hay uno Este es el primero que se va a alertar O sea, te parece que esos bichos a veces no caen con los primeros disparos Si pelas al machingún ese y me ve Me va a encender también, creo yo Pues lo veo completico desde aquí Me va a encender a mí, ¿no? 139 metros Avísame Ya, pa, no, déjame ver con el re-expand ¿Por qué este bicho? Coño, pero me tengo que agachar Si me agacho me va a ver Dale al mapa Dale a shift click y ves la distancia No, 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 eso es trampa, viejo Bueno, ponle una mira que te diga la distancia 148 metros Sí, porque a veces la distancia de la mira esa como que no cuadrara Yo no tengo en claro cuál es el... Esta mira tiene dos puntos verdes No sé con cuál es el que tengo que disparar O el de arriba, maricón ¿Sabes qué mira tengo, no? ¿Cuál? ¿La Maestal, cabrón? No, la... BMS Creo que es la... De la misión esa que tiene... Sí, BMS 211 metros, coño, pero... Pues la mamadera es gallo, pues Ay, Dios Bueno, qué coño, vamos a meterle Ya, ya Avisas Poniendo una mira decente Agárralo Cógalo con cucharilla Camila no tiene el calibre Ya, que hay guardias justo cruzando enfrente Para que se alejen para... Para donde ellos van Abajo del machingún ese Que tú le vas a meter Había un tipo, ¿lo viste? Hace rato Sí, él siempre está patrullando ahí Te lo cargas de una vez también si puede No, perdón, ahorita no lo veo Lo tapa el monte Tiene que sentarme Avisa Eh... A mi marca Disparo y ya Dale, pues 3, 2, 1 Allá ¡Taget neutralize! ¡Liberación! ¡Qué potetivo, huevón! Ahora sí murió ¡No murió, huevón! ¡Sí murió, me lo mataste! ¡No murió, no murió! ¡El score! Ah, pero ahorita vi y no estaba El otro está parado Voy a ver si lo meto una vez Vigila a la izquierda ahí, pues Y lo maté una vez El que se encaletaba ahí Disparas tú Sí Tampoco haga fiesta, marico Porque nos descubren Achante un pelo a la vaina No lo maté, huevón El tipo corrió Ah, sí No, no lo maté A lo quieto Que si se acerca Lo friqueamos Pero Si disparamos mucho, mucho tiempo así Nos descubren Vamos a ver los de las torres Pero yo estoy ahí con los de las torres Lo que pasa es que esta mira está en 100 metros, huevón Hay unos peos con la calibración de esta mira Con el Reinfange Yo confío en el Reinfange No veo nada ahí en las torres En los cilindros ¿Tú ves algodón? No Voy yo Tú eres el ho Allá está el tipo Está buscando Justo donde estás viendo ¿Lo ves? Justo donde estás viendo Está viendo que acá es malo Espérate, espérate 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 Epa, epa De atrás, marico Se mató Sí, ya Murió Sí, me mató Madre De dónde salió ese tipo Perdón, yo No vi guardias por atrás Y otra pendiente Siempre Rapidito ahí Acuérdate Acuérdate del que está al lado del carro Pero ese es allá a la derecha, ¿no? Pero igualito te pueda Deja el tipo de 140 más o menos Un poco antes de la Bienvenido Sí Mató al que está allá En E1 Verga, pero es que no lo detecta La mira Le estoy pegando a la reja Con razón La voy a matar Mira, aquí está el tipo al frente Sí, sí Es el que estoy cazando Si quieres, achanta ahí Que yo lo mato Veo otro Aérico ¿Qué te digo? Sur 180 más o menos 180, 190 Están las matas esas Que están enfrente De los silos Por ahí Ajá Ese es el que le estaba Lanzando yo el GL Lanzando yo el GL A eso Lo mataste No No, güey Ya lo vi Listo Sí, sí Ya nos podemos acercar Epa, creo que el del tanque está allá Te digo Machine Gunner 200 metros Front ¿Mate al del niño que estaba adentro? Sí ¿A quién viste tú? Machine Gunner A él y al compañero lo maté There's an enemy 80 soldier 200 metros Right up ahead Two Move 200 metros Front Two Take the Machine Gunner South Unknown contact 200 metros Front Bueno, veo la marca Ah, sí, te la marco con el Rangefinder Ahí vi la luz, pero Ese está en el nido Ya, la estoy buscando No creo que le pegue Desde aquí está Fortadísimo Mira, mira, mira Te la voy a marcar Con el láser Ahí está con el láser Si es que yo lo vi Yo vi el cuadrito Pero Aquí le puedo meter hasta yo Ya, déjame que yo me ponga en posición Por si acaso Ya lo viste, ¿no? Sí, pero no tengo ángulo para meterle Claro que sí tienes Yo estoy detrás de ti y lo veo Lo que pensé que está cubierto entre dos vainas Lo veo, lo veo, pero No sé si le pegue ¿Estás listo para meterle tú? Se cambió la mira Vamos a dispararle los dos ¿A qué distancia está el tipo? A ver, no sé 200 metros más o menos Yo lo tengo en 200 El gremio está en 300 Bueno, aquí Avisa O dispara 3, 2, 1 No murió Epa Tengo gente enfrente Sí, sí, sí El frente Ya va Aquí está mirando No le dispare Ya va Esta mira no me va a permitir Son dos Nos los cargamos Me cargo al último Dale pues Ya Déjame moverme Para darle al de adelante Estoy tapando un arbusto Ese va para allá Se te va a poner más en posición Dale 3, 2, 1 Mierda huevo Me quedé sin bala Cuando le dije Cuidado que está vivo Está vivo el tío ¡Me cagas mamá huevo! No, el huevón ese Que lo mataste Mierda huevón Adentro hay movimiento Eri Justo por donde Maté el de ahorita El del lado de adentro Que me marcaste Mira, se está moviendo Desde allá El del carro No, el de ahorita Justo de volvío Te voy a matar esa gente antes de entrar Mira, ya está el tipo otra vez El de la más chingún Eric, que me marcaste Vamos a acomodar Calibra 100 metros, chico Lo veo con la térmica Tengo que poner un mato ya Tengo que poner una cabilla, weón Ya lo veo A tus marcas Dale No, marico Tenemos las mismas bajas Bueno, no es su madre ese mamagüevo, vale Debe haber algo atravesado donde pegan las balas Tenemos las mismas bajas de ahorita, weón Bueno Ah, no, coño, es que esta vaina como que tarda en contar las bajas, añero Tienes 8 Hay un pelo de la, si antes tenía 7 Si, si murió, si murió Acércate tú y... Duro Quedan todavía, no a ver Coñas 7 equipos, niños Me cambié a la mira La madre, vale Mira, el de allá del fondo Eric, está en posición de... Está buscando gente De atrás, del mío, para allá De esa esquina Lo veo Ok, pasó Pero este va a volver ahorita en guardia Aquí veo el de la torre Este es el puto, porque es el primer sniper de paso Espera que se quede escrito Está bajando a la escalera, bajó Bajó, weón Es el sniper, weón Lo llegaste a ver Bajó del tanque que está Casi a las 180 175 El cilindro ancho Está el tipo abajo El tipo abajo, por la escalera Epa, ¿por qué te paraste, puto? Mieco loco, vale Seguro hay un nubito ahí A mí no me gusta entrar por ahí Porque siempre entro Ya no, vamos a entrar por el otro lado Ok, hay unos tipos Ahí, en este, abajo de ese techo Si Por ahí hay tipos No sé dónde se pone exactamente Y del lado de los cilindros también hay gente De donde te dije ahorita que se bajó aquí Pero por ahí podemos entrar y salir sin que nos vean, weón Sabotea y salí Nos vamos antes de que llegue el vehículo, weón Ah, bueno, entonces monto en el carro y yo saboteo O bueno, cuando yo empiece Acompáñame, cuando yo empiece a sabotear Te monto en el carro Si va Sabotea uno, basta Fuebo, nada, lo cocinamos Fuió No, no se fue Me cayó el gel encima Fue rápido Si, pero acuérdate que aquí hay uno, marico No lo mataste ¿Tú no lo habías matado, pa? Te vente Sabotea y yo te cubro desde aquí las espaldas Ya, porque el sniper debe estar por aquí Ay, mira, estoy herido Estás curando Cuando empieces a sabotear Agarras el carro y te pones por el lado de allá, oíte Aquí va Me vas a hacer entrar, Electro, en serio ¿Ah? Me vas a hacer entrar Marico, no me sale la opción Allá, coño, tu madre Ni siquiera me sale cuando entré Ayer cuando entré Con saboteador Apenas pisé adentro, salió Pero ahora no Aquí está, mira Sabotear transformador Sabotea, anda a buscar el carro Es más, deja el carro ahí Yo corro para allá Sabotea la segunda vez Listo Listo Si Nos fuimos Sale por el lado de la playa hasta el final de esa vaina Cállame, te por ahí, que quieran Dale, dale, dale Izquierda O sea, ya hay un carro, weón Dale, dale, sigue, sigue, sigue por ahí mismo Este carro no tiene torreta, creo Dale para la izquierda Sigue esta carretera Marico, izquierda Da la vuelta Para el lado que no es Dale, dale, dale ¿Para dónde coño vas, marico? Estás jodando Dale para la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ya va, marico Esta vaina Ya me jodiste el carro Joda Fue aquí, fue aquí Yo voy a manejar Esa vaina me jodiste El otro carro que está ahí parado, chico Vamos a robarnos esa mierda Amrath, 200 metros, back No, dale, letra No, joda Estás jugando de mal humor, chamo Cuando juegas así te pones necio Te estoy diciendo Dale para la izquierda Y te vas para la derecha No te acuerdas Y salimos completitos para la playa Pues No Estamos más adelante Joda Vamos a robarnos el otro cico carro Marico, pero Ahora está ya el que tiene el cañón, huevo Sí, déjalo Ese no nos ha visto Quédate el piso, marico Arrastrado El otro carro estaba aquí cerca Míralo, ahí está Lo están moviendo Es una camioneta Viene para acá Hay que matar al chofer, marico Se está yendo Y se fue Luego carro No, no, está dando vueltas Está dando vueltas En el sitio Se cagó Mira, ahí está el que tiene La machingón Está buscando Aquí está el que está parado El que nos podemos robar Y el que se está moviendo por allá Está muy lejos la vaina 400 metros El último que está allá El que está estacionado Está 390 Y el que tiene la torreta Está 384 No, hombre Vámonos a pie Para allá Para los generadores Dos kilómetros Es preferible Que estos maricos Nos vayan a matar Hasta ahora En una misión Limpia Ya, vamos, pues Ya, ya Que el tipo está viendo Para acá, marico El del carro El de la torreta Mierda, loco Te vio, huevón A 400 metros No, no le pares bala No, no, no Vente, vente Aquí estamos a cubierto Vente, vente Marico Yo me salvé ya La quitamos más abajo Hay que seguirnos moviendo Porque se va a venir para acá Mierda, si te jode el carro Echa Si se jode el carro Tan huevona Quieres arrecha Mal humor, marico Mierda, el carro No, 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 no ¿Me pegó? No Vente, Vente, está aquí mismo Esto vale, no tengo Me vino para acá, ¿eh? Aquí mismo, está aquí mismo No hay donde meterse Vamos a seguirnos arrastrando Que el humo nos cubra ¿Te pegó? No Sería de la meterle de una vez Que lo que el humo se disipe Nos va a querer joder Vente, vente, vente Venga, mejor que cubrísse, loco De aquí llega la playa, bueno Y la línea de árboles nos va a salvar Vente, 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 vente No, ya no creo Ya nos deshaparecimos ahora Que bonito, que bello, que bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Tá bien gringo Sí Derecha, 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 izquierda, derecha Falta Zell, por favor Yo creo que hay un carro ya Tan joder, es que falta eléctrico Faltan 1.5 kilómetros Creativo Ah, sí, aquí hay una camioneta Quédate, Electro Tenemos transporte Por favor y gracias Mierda, loco Ay, marico, ese es el carro Vente, vente, vente Aquí atrás, aquí atrás Vente, vente, aporta, aporta, aporta Voy a venir ahorita volando para acá Nos fuimos Tengo la playa Para eso estás tú, marica No te pides a coño de su madre No, 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 no Para que no trajes y metes el agua Es tan difícil, ¿verdad? ¿Dónde pasa el face? ¿Aló? Mira de manejo sin veja ¿Qué? Mi mismo es Aquí ando, maricotajerío Bueno, aquí mismo Está escondiendo el carro, güey ¡Aguen salud, mamá, güey! ¿Estás seguro? Ahorita las dos veces que le prendí el carro nos tiroteó Ah, entonces vamos a apagarle Ah, déjame ver, vamos a ver, sí, qué fin Un enemigo marcado con lazer Hay un enemigo, soldier, 400 metros, bearing 240 2, target that rifleman, south-west No hace nada por ahora Exactamente 2, move 700 metros, south-west Por dos paneles solares, güey ¿Dónde está el láser? ¿Dónde está el láser? Mira Ah, este es el otro, este es el que... Mmm, ahí está bien, está patrullando Ese y este 2, target that rifleman, front Eso es lo, pero no, ya Nadie sabe, nadie supo Tengo pancita, Erick Bueno Una ráfaga en sed... Tu marca Tu marca Déjalo que se acerque, magia Que córra hacia su muerte Ahí se acerca Verga, se me da ahí Verga, se me da ahí ¿Qué pasó, Electro? ¿Te borroteaste y no murió? Claro que sí ¿Se murió? Sí, sí ¿Dónde están los otros? Para la próxima lo que veramos cuando venga de frente Yo pensé que se iba a devolver hacia atrás también Se devolvió diagonal Así más arrecho pegarle, güey Una boda Con la primera Espera, me enteran dos años, amor Mmm, pero ahí hay Un bloque Es una vaina ahí Una cassette Si, ahí es en donde Hay que descubrirnos Podemos llegar para allá, rastradito Pa' adelante, ya va Vente, vente Ya viene el tibobo Se ha enterado todavía que va a morir Ah no, ese es el del lado adentro Olvídalo ¿Está por el lado de afuera? Si Ese va a llegar por aquí hasta el frente, oíste Vamos a esperarlo aquí Dale pues No jodas Erick, pero aquí le puedo meter facilito, oye Lo dijiste del otro y le gastaste un cartucho, cálmate El último muro hasta la piedra Después hay que cubrirnos con una piedra que está ahí Métele tú, métele tú Y se me empezó a mover en lateral, no es arrecho Me perdió, ¿a dónde coño anda? Mira hay uno subiendo al tanque, ¿lo oíste? 2 Target at soldier, south west Soldier, 200 metros, front Bueno Bueno, pendiente del que se está acercando Ya debe estar cerca de ti Verga, no veo el que, el que tú dices Coño, te lo marqué weón Tanque cilíndrico Un tanque que está detrás de las tubos amarillas Vamos a meterle al que está pasando por el frente 2, engage Ahora Ya 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 ya, míralo Tengo que ya lo mataste Márcame el del tanque Que está en el tanque, todavía sigue ahí, oíste Nos está disparando Ya lo vi, ya lo vi Qué se hizo, se va Un huevito pegale weón No, está ahí montado 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 Está en el tanque Ya le está montado Está muy clas Electro 2, target the rifleman South West Entre los tubos ¿Qué hay? Ay ¿No lo viste? Ya, ya, ya murió, ya murió Como tienes que dar esa mira que tienes Yo las varigo, marico, yo las voy cambiando Yo también, y todas las miras son una cagada ¿Qué arma tienes? M4 a 1 Escúrate con la piedra que está más cerca ¿Quién es el pente? ¡No, no, no! ¡Te voy a dar el carro, marico! ¿Con cuál piedra? ¡2, move up! ¡Voy! ¿Sabes por dónde vas a pasar? Escúrate que yo descanso Uy, no me jodas, ¿qué es esto? ¿Le removieron esto aquí? Sol Pálmate, que no cunde el pánico Es uno que te tiraron al piso más adelante ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al frente! ¡Tú! ¡Targete a ese rifleman! ¡Erin, mira! ¡Erin, mira! Mosca, no te... ...está yendo para allá. Si te vienes para acá te va a ver. Ya lo vamos a matar ya. ¡Métele! ¡Ay, ay, ya cayó! ¡Listo, listo! ¿Mataste al otro? ¡No! Está dando vueltas por ahí detrás del tanque ese. Está el carro. ¡Pasa! Mierda, por aquí no hay tan cruzada para allá donde estás tú. ¡Pasa por aquí y más atrás! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahorita ya ha tumbado la set! Empieza lo divertido, Electro. Todo ese coñazo enemigo tirado en el piso. ¡Pasa! Pasa, pasa. ¡No, pasa, pasa! ¡Gracias! ¡Vete! Si si, está ahí, ese carro no se mueve Eh, arrastra y reviveme 2... return to formation 10, 4 more me 4, 4 back 3, return to formation 7, rally up 9, rally up 5, rally up ¡Vamos! La primera vez que me mata a secarro Si lo viera bien, le meto con el RPG Ah, no se, de marco Venga la weón Al carro, mosca, mosca, no te vayas, vamos para allá weón Cúbreme ahí, le voy a lanzar granadas al carro para que se bajen los tipos Mosca, mosca No te veo marita Estoy aquí atrás weón De la madre, reboto Contact, MRAP, contact, machine gunner ¿Trabajaron esos coñoes? ¿Tienes granada? Mételes GL Si, si tengo Bueno, no le pegué ninguna granada weón Y si le metes GL? Se me acabaron Bueno Lánzaselas tú, lánzaselas tú, asómate por ahí con cuidadito y... Primera persona Cuidado 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 Marico, le vacíe el cargador weón Poño es el lamo Coño es su madre No importa, no importa, yo me... Yo me... Yo... Me salgo yendo. Tengo un hueso, madre. Chamo, le vacíe el cargador, weón. Yo también, marico. ¿Será que ocurrió muy rápido? No jodas. Oye. ¿Cuánto tiempo te queda? ¡Uff! 350 segundos. No, no, no es la gran vaina, marico. En realidad sí, son como 5 minutos. Son más de 5 minutos. Nosotros estábamos por el lado... Por el lado este, ¿ah? Noreste. Ahí. Está ahí, weón. Está montado en el tanque, oíste. Escóndete con algo. Te va a matar el carro, weón. ¡Puño, madre, vas a caer! En realidad te estoy viendo dando vueltas en el mapa, weón. Estoy viendo dar vueltas en el mapa. ¡Me lo vi! ¡Me lo vi! ¡Me lo vi! ¡Qué arma, qué paso! ¡Chamo! Perdí la oportunidad de matarlo. No jodas y no lo mate Chamo coño es su madre ¿Cuánto tiempo te queda? 4 minutos Sí huevo, muy pero muy atrás Voy a coger el otro carro cuando se sigue por ahí Dale hacia la derecha Para el bosque 2, target the app rep, west 2, target the app rep, north-west 2, pull back Puto electro, electro, electro medio Ay chamo, me voy a llegar Un minuto No hay presión, Electro Tienen 45 segundos No hay entrada por aquí, me jodí No, pero se cogió el carro Sabíamos también que íbamos, vale, ponme su madre Vamos a dejarla para mañana, vamos a jugar otra No jodas, vamos a volverlo a intentar Electro No jodas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video